¡Oh! 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 ¡Estamos muy contentos de estar en la tierra, en la tierra, en el pueblo! ¡Oh! 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 Muchas gracias a toda la banda, compañero, a los nuevos sociales, que nos pilló, a todos los que querés escucharles hoy, esta noche. ¿Por qué vamos a dedicar tanto nada a nuestro país? Que está pasado por un momento complicado. Estamos viviendo, viviendo difíciles, pero estoy seguro de juntarnos a todos. Y dejando que la música, las de menos, el espíritu nos puede armar. Vamos a salir de los problemas, de pronto vamos a estar con el gol. ¡Miren tiempos juntos, estamos! ¡Oh! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Gracias!